Hoy estaremos hablando acerca de este nuevo juego NFT completamente free to play en el que podremos ganar el token del juego La moneda o token torch o antorcha básicamente Me parece un juego realmente interesante del cual no hemos hablado mucho en este canal Me parece que solamente lo he metido en un top pero bueno Si quieres conocer un poco más acerca de este proyecto quédate en este video y también te recuerdo que te suscribas a este canal La verdad es que me ayudarías muchísimo Clashmon Ignition que así es el nombre completo de este juego Básicamente es un título de rol coleccionable basado en navegador web que redefine la experiencia de juego dentro del ecosistema web 3 Y es que al ofrecer un emocionante viaje en el que se recopilan personajes únicos y se forman equipos poderosos Clashmon nos garantiza que los usuarios disfruten de la máxima diversión en todos sus juegos El juego básicamente se centrará en brindar diversión a través del crecimiento del personaje y la anticipación de los retornos valiosos o recompensas Todo perfectamente integrado en el mundo de los juegos web 3 Y es que ya sea en PC o dispositivo móvil lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión en el juego a través de cualquier navegador web Así estaremos listos para embarcarnos en nuestra emocionante batalla de aventura Lo mejor de todo esto es que como ya te comentaba hace unos momentos el juego es completamente free to play Es decir que los usuarios nuevos estarán encantados de recibir una colección de personajes gratuitos Que nos permitirán sumergirnos en el juego sin ningún compromiso financiero Es por eso que prácticamente en esta ocasión nos encontramos frente a un juego free to play Y es que en Clashmon además de todo esto podremos disfrutar del juego utilizando masos compuestos por los Clashmon Que prácticamente son los personajes del juego o los protagonistas Habrán más de 400 Clashmon únicos disponibles y cada uno de estos contará con sus propias estadísticas y sus propias habilidades Cuanto mejor comprendamos los Clashmon más diversión y ganancias podremos obtener Hablando un poco acerca de la moneda de juego contamos con la Antorcha que así es su nombre en español Las Antorchas las podremos obtener jugando o comprando y las podremos utilizar para bastantes fines Desde disfrutar de los diversos contenidos del juego por ejemplo Tener más Antorchas nos permitirá experimentar una mayor diversión y que podamos disfrutar más del juego Y también otro punto importante que vale la pena mencionar es el tema del equipo o del equipamiento Esto jugará un papel importante en la mejora de las estadísticas o las habilidades de los Clashmon Los Clashmon de mayor grado pueden equipar más equipamiento básicamente Algo muy interesante de este juego es que también podemos encontrar todo este tema de los torneos Y es que al ser un juego NFT aquí podemos ganar bastantes buenas recompensas Lo único que tenemos que saber es que sí que para participar necesitaremos de entradas Estantes buenas recompensas También contaremos con las Battle Arena o las batallas También con campeonatos de batalla, etc Y estaremos hablando acerca de todo eso y más en la página web de este proyecto Así que sin nada más que decir acerca del mismo ¿Qué les parece si los veo por allá? Así que ya nos encontramos en la página oficial de Clashmon Actualmente como puedes ver la página es bastante bonita Si quisiéramos cambiar el idioma así que lo podemos hacer del inglés al portugués Pero bueno, en este caso estaré utilizando el traductor de Google Para poder traducir la página al español Entonces lo que tenemos que saber es que contaremos con esta opción de revelar ahora Que básicamente son cajas misteriosas Que bueno, esto en sí es para las personas que cuenten con estas cajas misteriosas Seguramente sí que las vamos a poder conseguir Pero bueno, entonces para más información respecto a estas cajas Y de cómo las podemos abrir Pues aquí contaremos con toda la información en esta ventana Y también se nos habla un poco acerca del título como tal Que bueno, si viste la introducción de este video ya te comenté todo esto Pero si no te contaré un poco Vamos a hacer un zoom para que se pueda ver un poco mejor Y ya vengo Entonces como te decía, los usuarios en este juego coleccionaremos de todo Desde héroes, también podremos construir mazos Y así competir y ganar recompensas a través de partidas y crecimiento Algo importante que tenemos que resaltar sí o sí Es que podremos encontrar más de 600 obras de artes de personajes Lo que proporciona una amplia selección de variedades únicas Y aquí tenemos un poco acerca de los premios Como ya te decía, de cómo es que vamos a poder utilizar estas cajas misteriosas Y acerca de que prácticamente esto nos habla acerca del mismo No vamos a entrar mucho en detalle porque ya te comenté todo esto Pero bueno, es lo que tenemos por esta parte También contaremos con el botón de jugar al juego Vaya la redundancia Esto en teoría debería de cargar Pero bueno, seguramente es mi internet Tengo un internet bastante malo Y es por eso que en la mayoría de ocasiones no podemos probar estos juegos NFT Pero en fin, aquí te estaré hablando acerca de lo más importante que tenemos que saber Algo que me gusta bastante de esta página web Es que incluso aquí se nos da un poco de contexto con imágenes Acerca de todo lo que nos podemos esperar en el título Tenemos por ejemplo todo esto Las bestias, los personajes, etc Y bueno, ya que estamos hablando acerca de los personajes que podemos encontrar Incluso aquí se nos revela un poco más acerca de estos mismos Justamente en estas cartas Recuerda que te comentabas unos momentos Que vamos a poder ser capaces de hacer mazos Entonces por ejemplo aquí tenemos algunas cartas Tenemos por ejemplo a John Witch O la bruja joven tal como la traducción nos lo marca También tenemos a Berserker, etc Si quieres conocer absolutamente a todos los personajes Que podemos encontrar en este título Me imagino que son todos Pues te invito a que te pases por esta página web Un dato muy interesante del que me acabo de dar cuenta Es que contaremos con varios elementos Por ejemplo tenemos a Colt Novelin Que esta es de agua Y si seguimos deslizando en esos personajes También se nos estarán dejando los elementos Por ejemplo aquí tenemos este Que es de tipo natura Hablando un poco acerca de uno de los datos más importantes Que si o si tenemos que tomar en cuenta A la hora de jugar algún juego en FT O hacer nuestra propia investigación Es el equipo que se encarga detrás de estos proyectos En este caso aquí se nos habla acerca del mismo Clashmon se produce con el apoyo total De 12 desarrolladores de juegos experimentados Y veteranos del negocio web 3D Iskra Aquí entonces se nos dice un poco acerca de los mismos Tenemos por ejemplo a Enjun Lim Y todos estos que seguramente los estaré pronunciando mal Pero bueno La verdad es que si me gusta Que si que podemos ver las caras de estas personas Justamente en su página web Luego hay algunos proyectos en los que no dejan su cara Y simplemente un simple avatar Entonces por esto le doy el punto bueno Ahora vamos a hablar acerca de la economía del juego Que esto es algo que nos va a interesar muchísimo Porque básicamente es lo que estaremos ganando Mientras jugamos Entonces lo que tenemos que ganar Obviamente al comenzar a jugar Es la antorcha o las torch Para poder ganar esta recompensa O esta moneda que sería algo así como una moneda Por ejemplo tenemos la venta de pescado O ganar premios esto en los torneos O en las peleas que tengamos contra otros jugadores Y bueno hablando un poco acerca De lo que podemos hacer con esta moneda Aquí lo tenemos Tenemos por ejemplo el tema de pagar la tarifa A los torneos Que como ya te decía Aquí si que podemos ganar muy buenas recompensas También podemos pagar por ejemplo El tema de los héroes O comprar artículos Y además de que podemos mejorar A nuestros personajes Que a esto se refiere La síntesis y la mejora La verdad es que me pareció bastante simple Y sencillo este diagrama Yo creo que todos lo entendimos bastante bien Y ya que estamos hablando acerca de cosas importantes Algo que tampoco tenemos que dejar pasar Son los documentos O en este caso el white paper de este proyecto Entonces en esta misma página web Si nos dirigimos a la parte superior En documentos Y le damos clic Y se nos estará dirigiendo al mismo Pero bueno Esto ha sido de impartir Respecto a este gran proyecto Llamado Clashmon Espero que este video te ayude a ser de bastante utilidad Y si te gustan los juegos NFT Te invito a suscribirte a este canal Generalmente te estaré trayendo Los mejores juegos NFT Con o sin inversión Y aquí estás hoy También te invito a activar La campanita de notificaciones Que así no se te pasará Ninguno de mis videos Así que sin nada más que decir Nos estaremos viendo En un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!